No quieras el niño, porque si no quieres, vienes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo ya no... A ver a esta niña que no le ha dado, háganse para atrás, háganse para atrás, todos, dale, dale, dale... No quieras el niño, porque si no quieres, vienes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo ya no... Espérate Britney, ya, ya... Cuidado con los peques... No quieras el niño, porque si no quieres, vienes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo ya no... A ver a esta niña que no le ha dado, háganse para atrás, háganse para atrás, todos, dale, dale, dale... No quieras el niño, porque si no quieres, vienes el camino, ya le diste una, todos le van a dar... Ya le diste dos, ya le diste dos...